Estamos en directo, caiga quien caiga, las 10.46, una hora menos en Canarias, se entregaron los premios Cosmopolitan, nosotros ahí no podíamos faltar. Dios, calla, no pronuncie esa revista. ¿Qué pasa? Me pone muy nervioso, habla de zonas erógenas que nunca puedo encontrar. ¿Ah, no? No. Lo siento, lo siento, pero a mí lo que realmente me molesta es que sus premios serán siempre aguapas y famosas. Es que lo de los premios no importa, que lo importante es vender revistas y con la madre Teresa en portada bikini, pues como que no. Bueno, el ejemplo es un poquito raro, pero vale, precisamente por eso nos metimos en su fiesta con Lola. ¿Quién? Lola, mira, Lola es una ama de casa, pues, como usted, como usted, como, no, como usted no, Coplovich, que es de otra especie, y por eso convertimos a nuestra ama de casa en candidata al premio Cosmopolitan. ¿Quieren saber si se lo dieron? Pues vean el reportaje. Caiga quien caiga, acude a los premios Cosmopolitan en los que se va a reconocer a las mejores mujeres diez españolas. Para esta ocasión nosotros nos hemos traído a nuestra particular mujer diez. ¿Lola? Hola. ¿Podrías explicarle a la gente que está en sus casas a qué te dedicas? Soy ama de casa, tengo tres hijos, limpio hogares, huido ancianos. ¿Qué te la compra, la lavadora, la comida, la limpieza de la casa, la libertad, la ropa, la tabla, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos, los tíos. Como habéis podido ver, Lola también es una mujer muy trabajadora y una mujer diez. Así que hoy nuestro reto va a ser que en la entrega de premios de Cosmopolitan se le haga una mención especial y se reconozca su trabajo, que no es poco. ¿Qué hemos llegado al Hotel Rich? ¿Estás nerviosa? Un poquito. Tú no te preocupes, hoy vamos a conseguir que seas la mujer diez del evento, ¿eh? ¿Has visto qué lujazo aquí? Esto es impresionante, de verdad. Qué tapices las sillas. Esto es el siglo 36, por lo menos. Hay una cosa que me flipa del Hotel Rich, que es esta cosa, que no sé qué, ¿para qué coño sirve? Lola. ¿Te parece bonito? Lola tampoco. ¿Flipes con todo? Vamos a soplar las velas, como si fuese nuestro cumpleaños. Que nuestros sueños se cumplan. Mira. Yo no me atrevo a entrar ahí. No, ven, ven, ven. Yo soy muy de pueblo para estas cosas, que yo voy a hacer el ridículo aquí. Es un fotocom de nada. Venga, te voy a enseñar cómo funciona esto un poco. Te voy a presentar a los medios. Vale. Disculpa. ¿De qué medio eres? De Locos por Madrid. Mira, te presenta Lola, que es una mujer muy trabajadora. ¿Tú podrías hacer una pequeña entrevista a Lola como si fuese un personaje público? Eh, hombre. ¿Podríamos hacer algo? Bueno. Mira, fijaros, que van a hacer una entrevista. Esta es la manera de ir levantando un poco lo que es el personaje de Lola. ¿Y usted qué cualidades tiene para ser una mujer cosmopolitan? Pues tengo otros hijos, llevo mi casa y tengo dos trabajos. Y me gustaría que se me reconociera mi lado. ¿Cómo se ha pasado con el fotocom? ¿Cómo se ha pasado con el fotocom? ¿Quién nos puede echar una foto? ¿Tendría? Mucho mejor. Lo tendríamos. ¿Veis? Mira, divinos de la muerte. Señora es la directora de Cosmopolitan, ¿vale? Es la persona que nos puede ayudar. Tú entras a la escena. Hola, Sara. ¿Qué tal? Mira, te presento a Lola. ¿Le puedes explicar un momento a Sara lo que haces? Mire, yo he venido aquí porque por la mañana pudo casas. Por la tarde estoy en una residencia de ancianos. Tengo tres hijos y, bueno, pues me gustaría que también se me reconociera. Porque en estos premios normalmente se los dais a famosos, ¿no? En un principio. Hay un truco con el premio y que yo creo que no se le escapa a nadie. Ni al espectador más tonto. Y, por supuesto, a usted menos que a nadie. Toda esta prensa, ¿por qué vienen? Inclusive nuestro colega aquí. ¿Le podríamos guardar un sitio en la escena a Lola? Lo preguntaré, por supuesto. Yo creo que ahí mano podrás tener. Mano tengo. Lo pregunto. ¿Vale? Estamos con Karma Chaparro, otra mujer 10. ¿Te han dado un premio? Es la mejor periodista del mundo mundial. Del mundo mundial. Te voy a presentar a Lola. Hola. Hola. Es una mujer muy trabajadora, se levanta todos los días muy pronto, levanta ya sola a su familia. Lola, el año que viene tenemos que hacer para que te den un premio. Sí puede ser este año. Este año, pues no sé. Una mención en tu recogida de premio, yo creo que sería... Si me dejan hablar, porque no sé cómo funciona esto, voy a intentar acordar. Bien. Gracias. Gracias. Es que normalmente en este tipo de eventos siempre te dan los premios a la gente que sois muy, muy guapa. Y aparte que hacéis las cosas bien, eso está claro. Hacemos cosas como de rellenarnos el ego, de buscar la gloria a base de multitudes. Mientras esta mujer hace cosas de cuidar a gente una a una. ¿Puedes hacer una mención especial cuando subas al escenario? Claro. ¿A Lola? ¿Firmamos? Bueno, yo... Más de besar, ¿no? Lola ahora va a empezar la entrega de premios, ¿vale? Vale. Es en esta sala. Qué bonito. A ver si hacen las menciones que nos han prometido. Vamos a intentar hablar con la directora, que es la que nos ha prometido un sitio. ¿Estás tortada? Ahora sí. No. Sara, perdona, disculpad. Al final, ¿dónde se sienta? ¿En qué mesa la sentamos? Me dicen que no hay ningún lugar vacío y tú puedes constatarlo. Sara, nos has fallado. No. Sara, nos has fallado. Nos están echando. No me quieren parecerse. Qué decepción, ¿verdad? Vámonos. Corre, siéntate aquí, siéntate aquí, siéntate aquí. Siéntate, siéntate, corre, corre. No, no, siéntate, siéntate. Corre, corre, corre. Dale, perfecto. Ya tenemos sitio para Lola. Perfecto. No hay ningún lugar vacío y tú puedes constatarlo. Qué guapas las amigas de Lola. ¿Cómo se está pasando? Me encanta hacer feliz a la gente. Yo soy viciado yo. No mucho hasta que es atri y eso. Si me suenas. Tampoco tanto, ¿eh? Un oído, mira. Laminado de jamán de pato y melón con pistachos. Luego tenemos el lomo de corvina en costra de tomate y vinagreta de piñón. Kiko, esto tiene muy buena pintadora. Vamos a poner como el Kiko. Yo te traigo aquí un tupperware por si acaso. ¿Tú crees que nos cabrá todo? No. Todo el tiempo de chicas con Modo Poli, nosotros nos hemos traído a la nuestra. Hemos conseguido unos objetivos que era tenerla en la cena y se está comportando maravilla. Ahí tenemos premio a Karma Chaparro. Vamos a ver si hace la mención. Se está yendo por las ramas. Se está yendo por las ramas. Gracias, buenas noches. ¡No! ¡Karma! ¡Karma! ¡Se ha olvidado! ¡Se ha olvidado, Dios! Tu última gran esperanza de nombrar a Lola. Lona Wally, mejor cantante. Por favor, a ver si se acuerda. Nuestra última gran esperanza. Gracias. Lona Wally, mejor cantante a todas las lectoras. Y nos gustaría que sea el perfil de Lola, que es americana, que es el millón de todos los caballos. ¡Bravo! Lola, 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 levanta. Lola. ¡Bravo, Lola! Lola. ¡Tienes felicitis! ¡Lola, lo hemos conseguido! ¡12 de la noche! Te han reconocido tu trabajo en la entrega de premios. Es que lástima que ahora a las 12 y al más puro es que los cenicientas, esto ya se acaba. Y tenemos que volver a la cruda realidad, ¿no? ¡Qué pena! Bueno, por lo menos queda en el recuerdo. Sí. Muy bien. Enhorabuena, Lola, por el premio. Y muchas gracias, Leonor. Gracias. Estás guapísima. Y además ese look es genial, con ese vestido tan... A ver, a ver, que esos pantalones, vean ustedes, esos pantalones, se los pone Julián Muñoz y nada. Ahora se lo pone Leonor Balin y fíjate cómo le queda. Pues sí, señor. La verdad es que sí, ¿eh? Por favor. Vamos al proteste ya de esta semana. Cambiamos. Este nos va a dar motivos para desesperar. Son las eternas listas de espera de la sanidad pública. Uy, qué temita, qué temita. Le dices a alguien, ah, tío, que estoy en una lista de espera. Y que sí, lo sabe ya tu familia. No, pero es que es verdad. Los tiempos de las citas son eternos. Que igual, y nosotros no lo sabemos, es que la sanidad se rige por el calendario azteca o el calendario maya. O el calendario electoral. Bueno, a ver, pero también conviene decir que estos problemas nos arreglan privatizándolo todo. Lo digo por los avispados que a la mínima ya nos cuelen esta solución. Bueno, donde Juan Radice avispado realmente quiere decir Esperanza Aguirre o Francisco Camps. ¿Yo? El caso es que para estar en una lista de espera de la sanidad pública no solo hay que ser paciente, hay que ser muy paciente. Esti y el proteste ya. En España somos 45 millones de habitantes. Según una encuesta realizada en el 2007, el 78% de nosotros consideramos las listas de espera como el principal problema sanitario. Desde 1986, las competencias en materia de sanidad quedaron transferidas a cada una de las 17 comunidades autónomas. Y desde el 2003, el Sistema Nacional de Salud estableció que cada comunidad también fijaría los tiempos de espera máximos de los pacientes. Libre albedrío. Para velar por la igualdad de todos, el Ministerio de Sanidad estimó que un paciente no debería esperar más de 7 días para un diagnóstico básico. 10 días para ver al especialista y 45 días para ser operado. Según la OCU, el tiempo medio que pasa entre que un paciente solicita cita con el especialista y es atendido es de más de 2 meses. 65 días. Si el especialista necesita una prueba, otros 2 meses. En resumen, más de 4 meses solo para obtener un diagnóstico. Si necesita ser operado, no hay plazos. Y lo mejor es ponerle una vela a un santo. La denuncia recibida esta semana en protestei.com nos trae hasta las oficinas del defensor del paciente. ¿Cuál es el problema que hay actualmente con las listas de espera en este país? Bueno, el problema es gravísimo. Por ejemplo, si una persona la ponen en lista de espera para hacerle una prueba diagnóstica sin saber qué es lo que tiene, pueden pasar dos años y tener el resultado de una metástasis en un tema de cáncer. Yo diría que es una espera casi casi a vida o muerte. O llegas a tiempo porque tu naturaleza así te ampara o bien te terminas muriendo, como están pasando muchísimos casos. Como este caso, que nos va a contar Esther. Pues a mi padre le diagnosticaron que tenía una hepatitis C. Cuando vieron que le había salido un pequeño bultito, pues le pasaron al servicio de cirugía, en el cual le pusieron en una lista de espera, de la que cual no le llegaron a llamar nunca. ¿Qué pasó después? Pues que fuimos, después de nueve meses de estar en la lista de espera, le hicieron una ecografía y le dijeron que tenía seis meses de vida, o sea que no le daban más. Podría haber tenido solución si se lo hubiera cogido a tiempo. Y mi padre no tuvo esa acción. ¿Ha tenido usted algún problema con las listas de espera? Lamentablemente, los casos como el de Esther no son tan infrecuentes. La voy a poner a parir a la Aguirre. No, no va de la Aguirre en realidad. Estamos hablando de las listas de espera. De las listas de espera, qué valor. Pues si tienen que esperar, se muere la gente al final. De verdad, porque yo estuve para apelarme y hasta que me atendieron un año. Aguirre, un año. ¿De qué te tenías que operar?